Es algo que se está viendo, lo hemos manifestado en notas periodísticas, hemos mantenido una reunión la semana pasada con el exsecretario de Turismo de la ciudad de Concordia, en la cual, bueno, de alguna manera hicimos este análisis donde vemos que no es muy difícil darse cuenta, que los locales están vacíos, los partes que nos pasan los hoteleros. Cabe recordar que yo represento a la institución que nuclea la información que tienen los privados, de la cual después se alimenta la secretaría, para publicar datos y demás, y la verdad que cuando los consultamos la situación es bastante alarmante, no hay reserva, tenemos que tener en cuenta que la hotelería es compleja porque la habitación que no se ocupa es gasto, gasto, gasto permanente, las tarifas que suben, y bueno, un sector que lógicamente está sufriendo este reordenamiento, que creo que es de alguna manera necesario, pero necesitamos también trabajar conjuntamente para generar acciones para que lo poco de turismo que haya realmente deje sus frutos y rinda, ¿no? ¿Y con la gastronomía qué pasa? Teniendo en cuenta que hasta hace un tiempo era positivo el hecho de la llegada de los vecinos de Uruguay, ¿hoy en día cómo está la situación? Bueno, eso durante todo el tiempo que se vivió, yo me referí como una primavera, sabíamos que de alguna manera podía pasar, y hoy lo que sucede es que la Argentina de algún modo va quedando cara también para los uruguayos, y si bien es todavía un poco conveniente, ya no se ve el afluente del turista de paso como era el uruguayo que llenaba los locales gastronómicos, y bueno, nos acercamos a una altura del año que es compleja, la gastronomía tiene una particularidad que es que casi todos los gastronómicos son locatarios, digamos, de los locales, no son propietarios. Entonces, bueno, vienen los aumentos, todos los locales en el radio céntrico superan el millón de pesos de alquiler, y hay algunas cosas muy locas porque la luz también supera el millón de pesos, o sea que una situación complicada. ¿Han sido consultados, les gustaría ser consultados acerca de propuestas que tengan ustedes para acercar al sector turístico, a las autoridades de turno? Nosotros tenemos una ventaja importante de cara a otras ciudades que no la tienen, que es la mesa del ENCOTUR. Lo que sí queremos es que eso realmente esté aceitado y que podamos trabajar realmente conjuntamente el sector público con el sector privado porque creemos que nosotros somos el que tiene el timing del día a día de lo que le pasa al sector. Por ahí la política tiene de alguna manera esa particularidad a donde se encierra en ciertas situaciones, y bueno, yo creo que hay que escuchar, y nosotros también tenemos que escuchar al sector público y juntos encontrar las mejores herramientas para sortear este momento que yo creo que va a pasar, pero bueno, lógicamente lo que queremos es que nadie quede en el camino. Justamente a eso voy a preguntar. En época de pandemia, lamentablemente muchos restaurantes, locales gastronómicos y hoteles han cerrado y no han vuelto a abrir. ¿Se teme que haya cierres con esta realidad económica? Y sí, si los costos no dan. Nosotros vemos muchos locales gastronómicos que están vacíos, palpamos las boletas que llegan en cuanto a lo que tiene que ver con impuestos, en cuanto a lo que tiene que ver con servicios, con alquileres, y siempre se piensa en la posibilidad de que alguno, o sea, un local gastronómico 30 días sin un movimiento permanente no puede soportar, porque no está hecho para eso, o sea, necesita tener gente todos los días. Y bueno, esperemos que sea la menor cantidad de colegas posibles, también le puede tocar a uno, pero sí, está lógicamente la posibilidad. De hecho, día a día, a nivel nacional nos enteramos de que va habiendo bajas, no solamente de comercio, sino también de empleo. Usted tiene justamente locales gastronómicos, ¿cómo es el trabajo diario? ¿Y cómo es sobre todo mantener el personal, que debe ser un costo también muy importante si no hay mucho movimiento? Bueno, hoy el desafío es pelear de alguna manera con promociones, con precios, nosotros estamos tratando de trabajar mucho con menú ejecutivo, al cual no retocamos los precios, la realidad es que menos que antes, lógicamente, pero los precios sí suben, no es tan así de que no sube nada, de que no, no es así. Lo que se da con respecto al uruguayo es que se plancha el dólar, el cambio sirve todavía, pero los precios, de alguna manera, para el uruguayo fueron subiendo y le parecen hoy caros. Es un desafío mantener los locales y, bueno, nosotros como dueños tratamos de alguna manera de llevar la tranquilidad también a nuestros colaboradores, que la gastronomía se caracteriza porque tiene mucho empleo y somos todos de alguna manera familia, así que tratamos de llevar la tranquilidad, pero también el empleado ve que los negocios están vacíos, tampoco le alcanza la guita, o sea que, bueno, hay que sortearla.